No, pero esa es la forma de cuidarla. El grafo anterior, por favor, el de Cintia. Recién lo pusiste. Ah, mi ex me pidió el alquiler de la mitad de mi casa. Ah, sí, es hermoso. Mi ex me debe 40 mil dólares, Matías. Ella va a vivir bien, es talentosa, es conocida, es querida, pero las nenas, ¿digo bien? Tienen su derecho, sí. Tienen derecho a que les pagues lo que les debe. Vamos a empezar la campaña para que Cintia cobre los putos 40 mil dólares. Mira, ¿tenés tiempo para esperar? Te escucharon las risas del control, te digo, ¿eh? Te escucharon las risas del control, que está a 20 metros. Pero los tiene, por las nenas, digo. Hace cinco años espero y seguiré esperando. Y te hago una pregunta, porque también del otro lado han dicho en algún momento que la economía no era la que se decía, que estaba en una situación también de crisis y demás. ¿Vos sabés y sentís que, digamos, él tiene el dinero como para pagarte? Sí, a lo que respondo, toda la vida gané menos que él. Y hoy pasa al revés, es porque me rompo el lomo laburando. Laburo 24 por 7. Y a lo que respondo también es que la madre siempre tiene que poder. ¿Tuviste a la justicia o no? Sí, por supuesto. Ah, ¿y en qué estado está eso? Está inhibido hasta la médula y embargado por todos lados. Pero no crees esto de la crisis económica. Todo eso que se dijo no lo crees, digamos. No. En algún momento. No, porque vende, compra casas, pasa los bienes que tenía a nombre de otras personas. No, a mí cuando hay chiquitos de por medio me preocupa, me angustia. Digo, sí te va a vivir porque soy laburante, qué sé yo, pero son tres bebés. Igual. Igual.